Hola, soy Fabián Ferrareso, entrenador de Nueva Alianza y al igual que vos, te estoy escuchando, pase a la liga Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Segundo bloque de pase a la liga, ya están con nosotros los jugadores y parte del cuerpo técnico de La Plata Bueno chicos, gracias por venir, felicitaciones primero Tenemos acá varios de los jugadores, vamos a empezar hacia mi izquierda En este caso estamos hablando de Elías Petty uno de los jugadores más regulares de este equipo Bueno Elías, contanos sensaciones después de haber conseguido el objetivo que imagino que después de tanto esperar es lo que más querían Bueno, buenas tardes y no, sí, feliz por ascender y bueno, nada, tuve la desgracia de no poder participar en la final pero bueno, contento porque mis compañeros dejaron todo y nada, disfrutando Muy bien, saludamos también a Damián Jarás también otro de los jugadores importantes Bueno, Damián, contanos ¿Esperaban que el partido se dé así? porque Ringuelet también mostró lo suyo sin embargo, ustedes esperaron su momento y supieron aprovecharlo Muy buenas tardes Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido complicado nosotros sabemos que jugamos bien por el piso y intentamos eso, lo que hicimos durante todo el año Bien, y con respecto a esto que decías jugamos por el piso sabemos que Alejo Santa María está haciendo un trabajo hace bastante tiempo en el club con ustedes ahora ya con el objetivo consolidado tiene otro sabor porque sabemos que lo venían implementando bien pero seguramente con una meta alcanzada tiene otro valor también ese trabajo Y la verdad que estamos muy contentos por lo logrado y bueno, sabemos que para llegar a la edad había que jugar y nunca dejamos de hacer eso y por eso se consiguió el truco Saludamos también a Matías Vargas Bueno, tenemos acá varios de los que han jugado casi todos los partidos Bueno, Matías, buenas tardes contame sensaciones tuyas cuando el árbitro pitó el final y vieron que eran integrantes de primera Hola, buenas tardes y no, la sensación cuando terminó el partido era de alegría alegría porque fue un año bastante largo muy duro también exigente el cuerpo técnico muy exigente durante todo el año se te venía a la cabeza, ¿no? entrenamiento de lunes a viernes no parábamos ni los días de lluvia un gran trabajo de la dirigencia también que ni siquiera los días de lluvia parábamos porque entrenábamos a la mañana y conseguían cancha, ¿no? sintética así que no desperdiciábamos nada y no, en ese momento se te venía un montón de cosas a la cabeza el gol de Marta a los 39 minutos terminando el partido bastante emocionante todo, ¿no? gol de Javier mitad de cancha un animal no, en ese momento se te vienen esas cosas a la cabeza ¿no? lo largo que fue todo y la alegría de poder haberlo conseguido ¿cómo fue ese gol? para los que no estuvieron dicen que fue muy lindo pero sobre todo imagino que sellaba el resultado y que debe haber sido también una alegría enorme sabiendo que ya el objetivo empezaba a cumplirse el de Sosa no, no el gol la verdad que fue de otro partido fue una locura Javier la peleó en mitad de cancha le quedó picando la pelota y sin pensarlo le dio fue como que no, detuvimos todo un momento mientras la pelota iba en el aire porque no sabíamos si entraba o no entraba más tío la gente afuera lo empezó a gritar cuando lo gritamos nosotros porque la pelota picó dentro del arco y apenas tocó la red y sí la explosión de todos porque ya sabíamos que el partido había terminado lo sellamos y fue un desagüe muy grande Fernando Putenzone también está aquí con nosotros uno de los defensores imagino que debe ser también complicado este sistema de juego para los defensores por ejemplo no pueden revolearla es lo que hablamos siempre de todas maneras se ha visto un equipo que fue adquiriendo esa idea ¿cómo lo ves vos? y también la importancia que ha tenido el cuerpo técnico para obtener lo que hoy tienen en sus manos hola, buenas tardes no, la verdad que sí, como decías es un técnico que te pide poner la pelota al piso jugar a veces se complica por la cancha porque también los rivales proponen presionan pero siempre siempre con la exigencia de salir jugando de de animarse y de de siempre ir para adelante pero siempre con con la idea de juego salir jugando recién hablábamos del gol importante de Sosa otro importante fue el de Blanco me parece que quizás no fue tan lindo pero fue más importante todavía supongo porque en realidad no vi ninguno de los dos pero ¿qué sentiste Martín cuando también pudiste hacer ese gol que también le servía para abrir el marcador en un partido tan difícil? buenas tardes no, sentir en el momento no lo sentí mucho es más que nada una locura de no saber si fue gol o no fue gol metiste el gol y estallaste empecé a correr para todos lados no sabía ni para dónde pero la verdad muy contento y y nada eso me parece que Martín Blanco demuestra los festejos que tuvieron después porque está prácticamente sin voz si les parece si les parece si les parece no, igual sabemos que seguramente todos han estado de fiesta cuéntenos un poquito de ese festejo íntimo después del partido que bueno en la cancha hemos visto algunos videos pero ¿qué hicieron después del partido? y después del partido nos fuimos a la casa de uno de los dirigentes de Fabi bueno pidió permiso ahí Fabi tomamos jugo hay que aclarar que tomamos jugo pidió permiso para ver si podía porque tenía un cumpleaños justo así que bueno hicimos un asadito y bueno la dirigencia compró algunas botellitas de algo coca y todo eso pero bien está con nosotros también Richard Montano a quien le pedimos que primero se acerque al micrófono para que pueda contarnos como parte del cuerpo técnico como han sido estos jugadores también para trabajar como han llevado a cabo el trabajo justamente este laburo que ustedes intentan implementar y también bueno porque te parece que cumplieron el objetivo bueno primero buenas tardes a todos y más que nada este es el apoyo de un cuerpo técnico desde Santa María desde Martín Ramal Julián es un trabajo colectivo desde hacer de psiquiatra de psicólogo de enfermero de rehabilitar rápido a los jugadores desde senior desde infantiles desde juveniles intentó una línea de juego al ras del piso un sistema que por ahí a algunos le costaba a algunos resistía a un cambio pero bueno creo que lo que llevó a este objetivo fue un trabajo de equipo un trabajo colectivo y bueno los goles de Martín Blanco para nosotros fue soñado era el anhelo y también ya con Javier Sosa con el tiro de 40 metros 50 metros fue como que explotamos en total como una familia terminamos al final bien también preguntarles porque en el partido con Fomento nos comentaron que se enteraron ahí casi que el empate no servía bueno como vivieron esa situación y también como después de no conseguir el objetivo en ese momento trabajaron en la semana para justamente poderlo conseguir después cualquiera si si no muchos de los chicos estaban enterados no no es una situación que se nos pasó pero bueno nos extrañó por ahí el segundo tiempo que lo que se veía nosotros veíamos que Fomento estaba buscando el empate que que se habían favorecido con eso pero no que nos enteramos en la cancha no es cierto ya muchos lo sabían y era un tema comentado muy poco comentado porque claramente el empate ya de por sí no servía porque después de lo que fue la locura con Juvenil de los penales nadie quería pensar en un empate claro bueno justamente por ese partido te iba a consultar empezó complicado ese encuentro si me tocó verlo contra Argentino Juvenil no fue fácil sin embargo bueno se vio también que tuvieron respuestas ante el juego de Argentino y después tuvieron también la gran figura de Matías Mario en el arco ¿cómo fue ese encuentro? también ¿cómo lo vivieron ustedes en ese momento que también era la posibilidad de o seguir intentándolo o ya quedarse fuera de todo? no el partido con Juvenil fue especial fue especial porque había algunos chicos que habían pasado anteriormente por el club mucha gente conocida además de que se nos hizo cuesta arriba empezó a perdiendo no es fácil jugar con el nerviosismo ese de ir perdiendo no hacer una final sabiendo que jugábamos contra un gran equipo Juvenil proponía lo mismo de nosotros jugar la pelota del piso jugábamos en una cancha como era la de Bransen que era muy buena a pesar de la lluvia se la bancó bastante bien no paró el lluvio durante todo el partido pero pero no fue un partido muy lindo fue un partido muy lindo que nos pudimos reponer generalmente nos cuesta mucho dar vuelta un partido porque moralmente nos ha pasado mucho de caernos ante la derrota nos acostumbramos a arrancar ganando y ante la derrota imagino una final fue una muestra de carácter haberlo empatado y haber llegado al final del partido al menos no perdiendo empatando y sabiendo que en los penales teníamos un gran arquero como Matías que la verdad que se lució Elías a vos te tocó hacer el segundo gol ese día imagino que también habrán tenido que encontrar otra manera de llegar a los goles porque ustedes generalmente lo buscan jugando al ras del piso bueno ese día la cancha estaba complicada si bien aguantó bien contanos también esas respuestas que buscaron ante la adversidad que les planteó Argentino Juvenil y también bueno las sensaciones de haber hecho ese gol si yo creo que para mi fue un partido especial porque hacer el empate del 2 a 2 y después me tocó errar el penal encima nada bueno me había puesto bastante mal pero bueno gracias a Matías que que atajó esos dos penales se pudo revertir y nada yo creo que nunca bajamos los brazos en el partido ese siempre peleamos hasta el final y bueno conseguimos lo que lo que estábamos buscando Damián y en cuanto al grupo que nos podés contar ya hace un tiempito que vienen trabajando juntos pero te parece que es una clave de lo que consiguieron la verdad que si yo me sumé este año y desde que llegué al club me trataron todo muy bien el grupo siempre estuvo unido cada día que teníamos que entrenar íbamos todos siempre éramos éramos 30 y podíamos entrenar seriamente y estábamos teníamos todo necesario estábamos bien unidos Richard contanos cómo es trabajar con Alejo imagino que no es fácil tampoco para vos cómo diagraman una semana cómo es implementar esta metodología de trabajo que si bien en un principio no se daban cuanto a resultados la siguieron sosteniendo desde el club más que nada creo que los jugadores fueron los que soportaron el fuerte sistema que uno quería imponer el juego la idea creo que incorporaron todos en mi caso vengo de varios clubes de la liga tanto como Malvinas jugando una final con Plátano o Iniris y estando en Peñarol y bueno para mí era trabajar difícil con Santa María porque implementar un 4-3-3 yo no venía con 4-3-3 venía siempre con 4-4-2 jugar con fondo de 3 era como que me tenía que actualizar al europeo abrir mi cabeza para poder entender desde R0 para que la primera esté bien armada y pueda mejorar desde todo sistema ya sea más que nada yo creo que el rescato más que nada la fortaleza del grupo el trabajo colectivo y la solidaridad que bajaron los brazos nunca lo bajaron los brazos se pinchaban a los 20-25-30 minutos de cada primer tiempo y luego la luchaban y como dijeron también agradecemos a los rivales porque si no no estaríamos acá agradecer a los familiares agradecer a la hinchada agradecer a todos los que en realidad nos apoyaron directo o indirectamente agradecer a mi esposa agradecer a todos creo que esto es el esfuerzo de todos y es difícil implementar este sistema de juego en lo que es la liga donde quizás no están acostumbrados los jugadores pero aparte existe la complicación de las canchas sí la complicación de la cancha es un tema que creo que ya en un momento lo dijo Damián y varios jugadores es complicado el tema del juego pero bueno el sistema el trabajo de lunes a viernes se hace y el sábado se prepara a full para estar preparado y luego bueno analizar bien tanto al rival para poder encarar pero sí es un tema Florencia en la cancha a veces nos ayuda en la liga pero uno intenta con la filosofía del juego al ras del piso Fernando y con respecto al club que mantuvo en este caso al cuerpo técnico y también a un proyecto y a un estilo de juego ¿qué importancia tiene eso? porque como decía recién quizás en un primer momento los resultados no fueron del todo buenos sin embargo los siguieron manteniendo no se ve mucho que un cuerpo técnico sea mantenido cuando se pierden dos o tres partidos bueno esto pasó y hoy se ven los frutos eso también fue importante para estar hoy donde están y siempre es importante que la dirigencia le dé importancia a los técnicos y no les suelte la mano enseguida siempre se habla de que es un proceso y que siempre elegimos el camino más largo es algo que siempre recarga de lejos que los caminos cortos por ahí a largo o a corto plazo se vencen pero los largos siempre tienen su fruto y hoy por eso estamos donde estamos matías han sido también el equipo que le ganó argentino juvenil cuando no lo podía hacer nadie también fue me imagino ese el partido clave ustedes ven algún otro momento clave o realmente este fue el partido que también de alguna manera determinó que iban a ser uno de los candidatos al ascenso nosotros en la intimidad siempre siempre estuvimos con la fe que íbamos a ser candidatos creo que si tengo que elegir un partido si, si sin ninguna duda es ese un partido muy peleado ellos tuvieron su chance nosotros tuvimos la nuestra el partido podría haber sido para cualquiera de los dos pero teniendo en cuenta que ellos llevaban si no me equivoco 11 partidos sin perder ellos venían venían muy bien y bueno nosotros jugamos con eso ganamos el partido si no me equivoco a los 90 a los 90 un gol de Carlos y no la verdad que que si ese fue el punto el punto de partida y que nos dimos cuenta que que estamos para grandes cosas bueno y en cuanto al grupo cuéntanos porque hace bastante tiempo que vienen jugando juntos imagino que también puede ser uno de los motivos por el que están acá que importancia tiene eso de que contaron recién de ir a entrenar todos muchas veces bueno cuando no se dan quizás los resultados es donde también empieza un poco la exerción pero de todas maneras en el caso usted se vio que fueron uno de los que lo siguieron intentando también eso fue importante para conseguir esto si si fue muy importante siempre siempre estuvieron dispuestos los chicos siempre van quedando algunos en el camino con temas resultados la liga no es profesional y muchas veces se llega con lo justo pero este año fue muy distinto a partir del cuerpo técnico que era la cabeza de grupo los de abajo muchos chicos fue un buen proyecto de juveniles también terminamos el año entrenando con muchos juveniles que eso es algo positivo tener un buen proyecto una buena base desde abajo saca jugadores a primera más te digo el fin de semana terminaron muchos chicos de juveniles le tocó ir por primera vez al banco a un arquero de la quinta que estaba muy contento es bueno poder lograr ese sentido de pertenencias al club en los más chicos y la verdad que se formó un buen grupo querías decirnos algo no, no el chico que estaba diciendo el quinta es Juan Ocampo ah, Juan Ocampo el arquero el arquero bueno pero por lo que nos cuenta el proyecto también más allá de este estilo juego del que hablamos incluye mucho de los juveniles vos como uno de los entrenadores imagino que también debe ser importante el tema de ir viendo a los chicos que pueden llegar a subir para ir completando el plantel como están viendo ese tema y que importancia pueden tener esos jugadores para el día de mañana en primera ahora dentro de no tanto si, ya ayer nomás tuvimos una reunión en los directivos con el grupo del cuerpo técnico ya hablábamos de los posibles que mañana vamos a reunir el tema de las bajas o las altas pero más que nada la idea acá es un trabajo integral un trabajo colectivo que la verdad que lo más importante es eso es ser un equipo fuerte se arranca desde categoría 2001 soy el que visualizo pero hay un coordinador adelante que también se encarga pero yo visualizo desde la categoría 2001 hasta la categoría cuarta y de ahí vemos las debilidades las fortalezas para poder incluirlo en reserva y luego lo ve Santa María cuál es el que está apto para poder sumarse en primera de a poco pero bueno como esto es un proceso en mi caso con Santa María vengo trabajando un año en el club llevo ya para dos y bueno la idea es eso trabajar sobre el proceso de los juveniles para que aprendan del ejemplo en este caso Luchalo Viviera el caso de Martín Blanco que vieron los goles o de Javier Sosa o del arquero son un ejemplo los que están acá todos los chicos que están acá son el ejemplo para que los otros que vienen de abajo lo vayan viendo por ahí es medio difícil que palabras de Martín perdón de Matías Mario que por ahí decía no, no es para tanto o Gonzalo Freire pero bueno son un modelo de la primera que ven los chicos para poder crecer y decir bueno la plata Fútbol Club hoy está en primera Martín ¿qué se imaginan de primera y cómo se hace para sumar ese colchón de puntos que les permite estar tranquilos más que nada bueno por ahí todavía es muy temprano para hablar del tema pero imagino que ya lo analizan cómo se hace para no pasar sobresaltos en la categoría y es muy difícil nos pasó ya hace dos años atrás que subimos y como subimos bajamos pero yo creo que va a hacerse fuerte de locales y seguir con la idea y con el laburo que venimos haciendo más que nada tenemos un mensaje al 221 430 09 en este caso es Valentina Pes dice quiero mandarle un abrazo enorme a Fernando Putenzona y decirle que estoy muy orgullosa de él lo adoro así que le agradecemos al oyente en este caso Fernando la familia bueno imagino que es familiar amiga novia tuya debe ser también muy importante para los jugadores de la liga que dejan muchas cosas de lado bueno también lo han sido para ustedes que están en esta instancia ahora si si la verdad que siempre el apoyo incondicional de todos ayuda al futbolista que como decís tiene que dejar todo a la hora de entrenar de jugar muchas cosas amigos en salida pero pero el apoyo siempre siempre lo ayuda al futbolista a seguir adelante bueno quieren aprovechar para dedicar este triunfo en realidad este ascenso a alguien también no sé mandar saludos aprovechenlo no yo quería mandarle a mi familia que siempre me bancan en todo lo que hago y nada a la gente que nos quiere y a los dirigentes y a mis compañeros que bueno que fue un año increíble y espero que que el que viene sea mejor que hoy bien Damián si igual mandarle saludos a mi familia que saben que costó esto de entrenar a la noche que no es fácil pero bueno me aguantó y la verdad que muy contento y a todos los que creyeron que podíamos ascender saludos para ellos también bueno Matías ah igual siguiendo con la línea de los chicos un saludo a la familia y un saludo a esa gente que por hoy no está acá aparte de jugadores que es la que trabaja en el club la que no se ve la verdad que muy contento con ellos por haber colaborado a lo largo de todo el año esto también es de ellos bueno Fernando Putenzone si no como todos a los que siempre estuvieron a los que se ven a los que no para todos los que están ahí atrás apoyando siempre Martín familia también amigos a la gente que labura día a día en el club como decía Matías no se ve pero la verdad que hoy hicieron este año va este año hicieron un laburo increíble hicieron el bufé pusieron luces aunque falta alguna que otra pero nada saludo a todos ellos y bueno acá los chicos también que nos están escuchando que me están tirando por whatsapp que diga Marín había pedido que le manden saludos también Marín no ahí diganlo Marín no está también Felipe Francesco que bueno no quiso hablar pero aunque sea querés presentarte mandar saludos contar qué significa la plata para vos no muy contento por el ascenso mandarle un saludo a los compañeros que no pudieron venir a las familias de todos que nos bancan siempre todo el año un año muy largo todos los días de lunas a viernes con doble turno así que nada muy feliz y agradecido a todos Richard habías comentado varios saludos pero querés agregar o repetir alguno la verdad que este es un club de latinoamericanos me incluyo yo creo que agradecer a los colombianos por ahí algunos me escuchan tres japoneses que tuvimos creo que eso fue la fortaleza y fue bastante bueno Prieto es el paraguayo que jugó de dos ya creo que la habían entrevistado también acá linda historia bueno acá como todo son todos los laburantes nos hubiese gustado que estuviese en todo el grupo hicieron no quiere decir que los chicos que están acá no trabajan sino que hicieron su esfuerzo máximo pues no quedó mal ya me están jodeando no en realidad primeramente es buscar la gloria es un sueño un anhelo muy amplio para la Plata Fútbol Club como familia agradecer a mi familia agradecerle a todos los chicos que no estuvieron acá o los que no aguantaron o no soportaron el proceso de Santa María la idea es seguir este proceso este trabajo más allá de las canchas pero bueno la idea es una filosofía de buen fútbol al ras del piso por ahí mensajes que me tiran que no puedo decirlo por radio pero el 9 sabe lo que lo que es lo que hizo Javier Sosa es lo que es hacer el amor y lo hizo en el arte así es que no voy a usar otras palabras que por ahí me dicen decilo pero no lo voy a decir se entendió igual pero bueno el juego acá es muy práctico sencillo la pelota es redonda en todos lados ya sea japonés ya sea colombiano o otro país creo que hasta los jueces lo entendieron porque a veces nos decían si entendían los japoneses el idioma y creo que lo hicieron muy bien felicitaciones a todos a la gente que no estuvieron acá los padres que apoyaron mucho y la hinchada que también al final demostraron en conclusión una familia integrada en conjunto y bueno ahora trabajar sobre la A que es nuestro nuevo proceso bien perdón ya mandaron sus saludos medio que los estaba despidiendo pero se me ocurre alguna que otra pregunta primero bueno recordar que estamos hablando con los nuevos integrantes de Primera la Plata Fútbol Club recién hablaba él de los latinoamericanos que son por la cantidad de nacionalidades que tienen dentro del plantel bueno lo de los japoneses yo no lo sabía por ejemplo ¿están actualmente en el plantel? no ya viajaron están en Japón ¿pero jugaron hasta ahora? sí bien bueno ¿cómo lo vivieron con ellos y en realidad de parte de ustedes los argentinos también la importancia de para ellos ser una contención seguramente lo hablábamos con Prieto igual de cuando él quedó libre de gimnasia lo importante que fueron ustedes dice que son como sus hermanos bueno ¿cómo lo viven ustedes también de recibirlos y también si eso modifica algo en el grupo también lo hace más especial ¿cómo lo viven ustedes? Elías bueno yo particularmente tenía buena relación con Reo el japonés el japonés siempre apoyándolos porque sabemos que vienen de lejos y capaz están solos acá y extrañan y siempre tenés que apoyarlos pero no la verdad que son buenas personas y nada eso y también la cuestión dirigencial porque varios bueno salvo Blanco que se quejó de las luces no 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 era no era una queja no era una queja es un detalle se le escapó una luz una luz bueno pero después si ustedes entrenan de noche debe haber otras tantas luces y aparte del progreso que ha tenido en la infraestructura del club imagino que eso también debe haber sido relevante para ustedes para tener todo lo que necesitan para trabajar Damián en ese sentido han crecido como club en la infraestructura y también el interés que le ponen los dirigentes que muchas veces no pasa a que el grupo esté cómodo la verdad que sí yo desde que llegué me trataron muy bien y lo que vi en el club es que es un club serio que a pesar de la liga se trata como todo profesional y los dirigentes siempre estuvieron para apoyarnos y lo que necesitábamos lo teníamos necesitábamos pelota y siempre teníamos los materiales siempre estuvieron y la verdad que muy contentos con ellos porque nunca nos abandonaron bueno chicos muchas gracias por haber venido también felicitaciones nuevamente por el logro seguramente nos estaremos viendo en los partidos de primera nosotros nos vamos a ir a una tanda tenemos más jugadores si no me equivoco esperándonos así que luego los hacemos pasar a ellos vamos a una breve tanda y ya seguimos soy Jerónimo Croce jugador de Adip y al igual que vos estoy escuchando Pasa la Liga y se le soltó un pati a él que era rey de esta jungla se le soltó un pati su corazón no era un hotel aunque corría ese rumbo y hoy tiene una entre otras cruces en este bosque siempre cruel último lo que de Pasa la Liga seguimos un ratito más con la gente de La Plata tenemos a uno más de los jugadores estamos hablando de Sergio Hernández en este caso uno de los colombianos hablamos de lo latinoamericano que era el Tigre bueno Sergio es uno de ellos ¿cómo estás Sergio? buenas tardes hola que tal buenas tardes muy bien gracias por la invitación y todo un poco contento por el ascenso que tuvimos con los muchachos un poco bastante si si pues la verdad muy alegre fue un objetivo que pudimos lograr creo que soy el único soy el último colombiano que quedo aquí pues en Argentina ya pero realmente éramos nueve estuvo Alejandro Ruiz Steve Ballestero Nicolás Flores Pavón bueno varios sí eran cantidad de jugadores y pues la verdad es una linda experiencia haber estado aquí ocho meses en Argentina jugando fue algo muy bueno con ese gran grupo de compañeros que tenemos argentinos peruanos bolivianos todo bueno ahora te voy a preguntar más por tu historia porque realmente es muy linda hace poquito hablamos con Isabelino Prieto que también nos contó él bueno es de Paraguay su historia acá en la plata la ciudad y en la plata el club pero antes vamos a saludar a alguien que tenemos en línea que fue muy importante el día sábado estamos hablando de Javier Sosa a quien saludamos para hablar un ratito ¿cómo estás Javier? buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo están todos? bien bueno contanos sensaciones tuyas sobre todo sabemos que hiciste un golazo de mitad de cancha ¿qué se te vino por la cabeza cuando entró la pelota? no una felicidad enorme tenía o sea creo que uno de los goles más importantes que hice de que estoy en el club si Javier ¿cómo analizaste el encuentro si es hoy más frío más tranquilo después de lo que fue el ascenso ¿en qué momento sentiste que se les podía dar y que es lo que se les terminó dando justamente? es que lo buscábamos siempre lo buscábamos el partido sabíamos que que teníamos que ganar sí o sí que el empate no nos alcanzaba ¿Javier? sí bueno y acá está uno de tus compañeros en este caso colombiano hablábamos de de los de la gran cantidad de nacionalidades que tienen ¿cómo lo viviste vos? no sé si se han hecho amigos con algunos y no fue tanto el tiempo como para eso pero ¿es especial tener a los chicos con ustedes? sí sí es especial porque o sea es un club con él y la mayoría eran todos los chicos yo jugué mucho con los chicos en reserva y la mayoría éramos todos todos extranjeros acá estamos con Sergio Sergio ¿qué le preguntarías vos en un ratito del rol de periodista a Javier Sosa que es el jugador que hizo uno de los goles más importantes? no pues la verdad no sé yo me imagino que estar muy contento por ese animal de gol que se hizo no sé y felicitaciones también por haber dado como la victoria al equipo y a todo el plantel no sé la verdad es algo difícil de preguntar Javier sí escuchaste las palabras de tu compañero sí sí las escuché bueno contanos ¿qué te imaginás de primera? hablábamos recién con los chicos un torneo difícil el de la B muy largo bueno ahora están en primera cumplieron el objetivo ¿qué te parece que puede pasar en la máxima categoría? pienso que que si seguimos con el mismo trabajo no va a ir muy bien o sea el cuerpo técnico sabe lo que quiere y confía mucho en nosotros bueno Javi te mandamos un abrazo grande felicitaciones también gracias por estos minutos seguramente nos cruzaremos por alguna cancha bueno muchas gracias saludos a todos hasta luego ahí pasaba Javier Sosa un chico serio por lo que parece muy tranquilo pero también no estuvo tranquilo a la hora de definir porque metió un golazo según nos comentaron bueno Sergio ya en los últimos minutos del programa aprovecharte también en esta cuestión especial de ser uno de los integrantes del Tigre pero en este caso uno de los extranjeros ¿cómo se llevaban con los otros? recién nos comentaba Richard que hay japoneses bueno sabemos del caso de los paraguayos ¿cómo se llevan entre los extranjeros en el club? no pues la verdad pues era una experiencia muy bonita porque uno de todos teníamos las mismas costumbres el mismo estilo de juego la actitud todo entonces uno aprendía ello si era algo bueno la honestidad cosas así por decir el respeto pero no fue una gran experiencia haberlo vivido con japoneses de todo es algo bueno la verdad y pues algo que queda para la vida uno con 18 años sabiendo que jugó con hartos extranjeros creo que es bueno no sé ¿y cómo se dio tu llegada acá? bueno igual comentabas de varios colombianos que están en el club quizás eso puede ser más fácil la adaptación para vos porque estás con compañeros que son compatriotas pero ¿cómo se dio la llegada de todos ustedes al club? no pues en el transcurso del tiempo ya varios colombianos de los que jugamos ahí en La Plata ya llegaban aquí un año o dos años yo llegué tomé la decisión yo jugaba en Colombia y tomé la decisión de ir para Argentina a jugar como para cambiar de todo en todo sentido y pues hablé con unos amigos y me dijeron que pudiera jugar en La Plata Fútbol Club y todo eso y tomé la decisión y sí y ahí estoy todavía y me siento orgulloso de ser parte de ese planteo ¿cómo fue la adaptación en lo personal al país? si bien las costumbres son parecidas entre argentinos y colombianos ¿cómo fue llegar? ¿con qué te encontraste? ¿con qué pensaste que te ibas a encontrar? ¿y cómo te sentís hoy en el país y en La Plata? no pues en el país me siento muy contento la verdad ya muy cómodo muy acostumbrado a lo que recién llegué era algo difícil porque no era lo mismo digamos las palabras los gestos el fútbol aquí es muy intenso ¿sabes? el nivel es muy alto igualmente en Colombia el fútbol es lento tranquilo aquí es de intensidad presión y todo eso o sea es una linda experiencia también porque saber que uno viene con la ilusión de como llegar a un club de primera y subir y subir y subir pero de igual forma uno primero tiene que colocarse una meta y la meta era subir con la plata a la primera y pues creo que lo logramos Sergio ¿vos en qué posición jugás? de central bien y esta cantidad de chicos colombianos que me decías que estaban en el club ¿están muchos en reserva? o son todos ya cerca de primera había uno que jugaba en primera Alejandro Ruiz un lateral izquierdo animal también para jugar muy animal era muy bueno la verdad ¿el resto están en reserva o bueno pero en las categorías del club? sí en reserva más que todos estamos todos ahí ¿te imaginás una saga extranjera con vos y Pileto al lado? no y sí ya que me acuerdo cada vez que jugaba la reserva decían que estaba jugando la banda colombiana nomás porque toda la reserva era colombiana claro era algo bueno y te imaginabas al llegar poder cumplir este objetivo con el club quizás bueno uno llega no sabe bien a dónde y por ahí tiene muchos sueños uno quizás con la plata era ascender ¿pensaste que se podía dar este año que esta vez sí lo iban a conseguir? no y sí la verdad pues una vez con el fin que uno venga a otro país y pues viene uno con metas y con un proyecto y creo que cuando apenas entra el equipo dijeron que el proyecto para este año era subir a la edad entonces uno como parte del plantel de jugadores uno también tiene que meterse en el sentido de la buena palabra que toca jugar o juegas o juegas entonces toca cumplir con lo que con lo que requerido y no sé para poder llegar o alcanzar las cosas buenas y más allá de jugar en el club ¿qué haces de tus días acá en la plata? igual imagino que ya te estás por ir ahora o te quedas no ¿qué hago? no pues entreno solo entreno y así a gimnasio de vez en cuando salir a comer con algo no sé era pero ¿qué me preguntaste ahorita? no después te pregunté si ya te ibas para Colombia o si te quedas acá no si me voy me voy el viernes estaba rezando por irme la verdad claro y volvés para la plata vuelven los chicos o hay que ver pues no sé la verdad no he preguntado en ese sentido a ellos quién vuelve quién duele pero pues por mi lado yo sí quiero volver porque me siento cómodo en el equipo y todo eso y me imagino que si vos viniste para el fútbol tu deseo es seguramente seguir escalando en esta actividad ¿es eso lo que esperas para el año que viene? todavía sos muy joven seguramente tu idea es continuar viniendo también para poder cumplir ese gran sueño que tenemos de jugar al fútbol sí sí es verdad pues un único en el proyecto de llegar a la primera y jugar único profesional debutar y todo eso pero pues de igual forma uno puede saltar cinco escalones sino que toca ir como con orden y todo eso y así no se va ganando las cosas como el ascenso que acabamos de hacer bueno Sergio ¿querés aprovechar estos últimos segundos del programa para saludar a alguien dedicarle el ascenso también a alguna persona también lo que quieras no pues yo creo que esto es como para todos nosotros los del equipo y parte del plantel los hinchas las familias de los jugadores mis compañeros colombianos los japoneses los mismos argentinos no pues para todos es como unas felicitaciones por el logro que tenemos y pues nada contentos de ahora y tener como una proyección para el 2017 muy bien bueno Sergio gracias por contarnos un poquito de tu historia también como parte del plantel de La Plata Fútbol Club buen viaje entonces para Colombia seguramente te esperaremos para la vuelta aquí en Argentina Emma hemos llegado de esta manera al final del programa felicitamos nuevamente a la gente de La Plata les agradecemos por haber venido hasta aquí ahora los convocamos para una breve foto así están todos juntos en ella nosotros nos vamos para regresar el miércoles desde las 17 gracias a Maxi Solis que estuvo en la operación también a Nicolán C en producción y Emma que me acompañó aquí en el aire un abrazo para todos y nos reencontramos el miércoles chau chau